La maestría en diseño y creación interactiva de la Universidad de Caldas fue la primera en esta área en Colombia y el doctorado en diseño y creación también fue el primero en Latinoamérica. Esto demuestra que la Universidad de Caldas ha sido pionera en el diseño integrado a la tecnología, dando un enfoque transdisciplinar. ¡Gracias!